Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 4 al 7 y 10 al 22 En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron Mira, tú ya eres viejo y tus hijos nos siguen tus ejemplos Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos A Samuel le dijustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan sino a mí, porque no me quieren por rey Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él y los hará correr delante de su propio carro Algunos de ellos los pondrá al frente de mil soldados y a otros de cincuenta A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares y se los dará a sus ministros Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes y se lo dará a sus ministros y a sus criados Tomará a los criados y criadas de ustedes sus mejores bueyes y asnos y los empleará en los trabajos de él Les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos Aquel día clamarán al Señor contra el Rey que ustedes mismos elijan pero el Señor no les responderá El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor y el Señor le dijo Hazles caso y que los gobierne un rey Palabra de Dios Te alabamos Señor Qué bueno es volver a leer en el primer libro de Samuel del Antiguo Testamento en el capítulo 8 leer cómo Dios respeta sobre todo esta parte donde Dios respeta al pueblo porque Samuel le disgustó lo que el pueblo le pedía y fue a decirle a Dios y qué contestó Dios Dale al pueblo lo que te pide pues no es a ti a quien rechazan sino a mí porque no me quieren por rey Cuántas situaciones en la vida nosotros actuamos de una manera equivocada y sin embargo Dios respeta Quizás hoy en alguna situación suya Dios puede estar diciendo Mira, no me quieres a mí Estás eligiendo otro rey ¿Cuál rey está eligiendo a usted? ¿Usted ha quitado a Dios o lo está quitando o lo está corriendo para un lado? ¿Por quién lo está cambiando? Qué bueno que con la ayuda del Espíritu Santo pensemos en esto Amén ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!